y están ustedes viendo laguna grande eso es prácticamente saliendo de la isabela y en el medio de la playa la encenada según cuentan algunos este lugar nunca se había secado mire cómo está totalmente seco laguna grande vamos a hacerle un close out para que la gente vea cómo está prácticamente seco 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 totalmente seco mírenlo hay un paneí está ahí por los alrededores miren increíble pero cierto cómo está la fuerte seca azotando la costa norte para el gobierno de la línea jose manuel canal da